Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Mandrileando y hoy os traigo un vídeo dedicado a PlayStation 2 y más en concreto al modelo FAT. Os voy a enseñar a pirate... A ver, vamos a hacerlo políticamente más correcto. Os voy a enseñar a liberar vuestra PlayStation 2 para que podáis cargar vuestros backups desde un disco duro interno de la manera más sencilla posible. Sin chip, sin swap, sin memory card ni nada. Y cuando digo sin memory card me refiero a que no la vamos a necesitar ni para grabar partidas. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¡Vamos! Seguro que estaréis pensando, primero, Mandril, necesitas ir al peluquero, al barbero, urgentemente, no puedes salir con estos pelos. Lo sé, lo sé, sí. Tengo que hacer un retoque porque cada vez estoy peor. Y segundo, ¿dónde vas con un vídeo de PlayStation 2? Un tema que está trillado, no, lo siguiente. Pues bienvenidos a Mandrileando, un canal que gran parte de su contenido tiene que ver o va en paralelo a mi vida cotidiana. Y hace pocos días tuve un trato en Guarapó que fui a buscar un mueble y vi ahí a la esquinilla muy mal cuidado una PlayStation 2 en el suelo y dije, oiga, eso de allá que no se vende, no se hace nada y tal, y me dijeron, ah, no, llévatela por muy poquitos euros. La verdad es que es esta PlayStation 2 aquí, bastante sucia estaba, la carcasa de arriba no es la oficial, es esta que tiene, se rompe y todo, que es para hacer el swap. El lector se oye que parece que trilla, bastante mal cuidada y pensé, mira, tengo que rescatarla, así que llévatela. Pensé ponerle un disco duro interno, en pasarle un montón de juegos y transformarla en mi PlayStation 2 de batalla. Y dije, ya que lo hago, pues lo grabo y así ya hay un vídeo más que hable sobre el tema, que estoy seguro que a la gente que esté buscando información sobre ello le ayudará. Lo primero que hice fue revisar la información que hay al respecto desde la comunidad SEGA y Retro Gaming de Discord, que si aún no estás dentro estás más que invitado dándole a este enlace. Además, consulté unas dudas que me aclararon súper bien y desde aquí aprovecho para dar gracias a todo el mundo que aporta cualquier tipo de información a esta comunidad y además en este vídeo en concreto doy especial gracias a Miguel y a Peróxido, que me han dado un montón de información y me han ayudado muchísimo. Gracias. Y después de repasar todos los programas que hay, todas las alternativas que hay, he seleccionado la que yo pienso que es la más fácil, la que menos recursos se necesita y es la que voy a explicar en este vídeo para todos los mandrílicos. Así que no te preocupes si estás agopiado, si has buscado información y que si FEMCB, FHDB, HDL, DAM, ULAUNCHERÉ... Olvídate, te voy a explicar exactamente lo justo y necesario que necesitas para cargar tus juegos de PlayStation 2 desde un disco duro interno, sin más. Si tienes una PlayStation 2 y aún no estás muy convencido de hacer esto, te voy a decir cuatro aspectos claves que te van a convencer. Primero, no requiere ninguna modificación agresiva ni irreversible. Segundo, la comodidad de tener instalado un montón de juegos en un disco duro interno dentro de tu PlayStation 2. Tercero, al leer de disco duro, reducimos enormemente los tiempos de carga de los juegos. Y cuarto y último, al utilizar el disco duro, no utilizamos el lector, aumentando la vida útil de nuestra lente. Así que saca tu PlayStation 2 que empezamos. Y si no la tienes, cómprala. Es muy barata, es la consola más vendida de la historia y hay por todos los lados. Para liberar nuestra PlayStation 2 modelo FAD y cargar todos nuestros backups de un disco duro interno dentro de la misma PlayStation 2, solo necesitamos, obviamente, una PlayStation 2 FAD, un adaptador de red compatible con nuestro disco duro, ahora hablaremos de ello, tranquilos. Y por último, un disco duro SATA o IDE, además de una manera de conectarlo a vuestro PC, como puede ser un adaptador o una carcasa externa USB. Yo, por ejemplo, lo conecto directamente a la manguera por SATA. Y ya está, no necesitamos ningún chip instalado en PlayStation 2, ni discos para hacer swap, ni ninguna memoria con un software preinstalado. La clave de todo esto está en la bahía de expansión de PlayStation 2 FAD, diseñado para conectar el adaptador oficial de Sony, que proporciona conexión de red a nuestra consola y la opción de conectar un disco duro. El adaptador oficial de Sony tenía un conector para un disco duro IDE, pero tranquilos que a día de hoy existen alternativas tanto para IDE como para los nuevos discos SATA. Entonces, si no tenemos este adaptador, lo tendremos que adquirir. Y aquí tendremos dos alternativas. Primero, por ejemplo, AliExpress nos ofrece comprar el adaptador oficial de Sony de segunda mano, eso sí, por unos 22€, con el que podremos conectar un disco duro IDE. Si tenemos un disco duro SATA, también podemos comprar un pack del adaptador oficial de Sony, más una interfaz SATA que tendremos que montar, que ya veremos en este vídeo. Este pack costaría unos 34€. Si, por el contrario, ya tenéis vuestra PlayStation 2 FAD con el adaptador oficial Sony, pues simplemente compráis la interfaz SATA, que suele valer unos 14€. Y segundo, tenéis la alternativa de comprar una reproducción no oficial de este adaptador de Sony, que la única pega es que no lleva entrada de Ethernet, o sea que perdéis la conexión de red en vuestra PlayStation, y suele rondar los 10€. Perfecto, pero ¿cuál es cojo? Para lo que vamos a hacer en este vídeo, yo creo que para el 95% de las cosas no es necesario que vuestra consola PlayStation 2 tenga conexión de red. Además que el precio del adaptador no oficial está muy bien y ya te viene todo montado. Pero si en algún caso tenemos la intención de utilizar red en nuestra PlayStation 2, ya sea para jugar online o, por ejemplo, para cargar juegos o backups desde nuestro PC, pues debemos de tirar para el oficial. ¿Has dicho jugar online? Sí, 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 a día de hoy también se puede jugar online a PlayStation 2. Por ese motivo yo he comprado el adaptador oficial porque en un futuro quiero hablar de ello con un nuevo vídeo. Además de otras cosas que si veo que gusta este vídeo, continuaré también de vez en cuando haciendo vídeos de PlayStation 2. Yo el adaptador lo compré en la tienda bitfanks.com, pero desde su tienda de AliExpress. Si tienes que comprar esto, es una tienda que recomiendo y ya puedes comprar desde la web oficial o desde AliExpress. A mí me es más cómodo comprar desde AliExpress que ya estoy registrado y tal. Y la verdad es que el envío es súper rápido y súper fiable. Todo está aprobado, o sea que te va a llegar algo funcionando. Lo único que, como he dicho antes, el adaptador es de segunda mano y puede incluir algunas marcas de uso. Por ejemplo, el mío estéticamente tenía algunas marcas de uso. Igualmente, tanto arriba como en un mensaje anclado os dejaré el enlace de esta tienda por si tenéis la intención de comprar algún adaptador. Ya sea oficial, no oficial o simplemente en la interfaz SATA u otras cosas. Si has optado por comprar un adaptador no oficial con la interfaz SATA ya todo montado, este paso es uno que puedes obviar. Si por el contrario te has decantado por el oficial y además has comprado con el pack de la interfaz SATA, te va a venir por separado y te va a tocar montarlo. Te va a tocar desmontar la interfaz IDE y cambiarlo por SATA. No tiene ningún misterio, pero os he grabado un mini tutorial de cómo hacerlo. Primero abrimos la bolsita donde tendremos nuestra interfaz SATA y que será la que cambiemos por la que ya hay IDE. Y para ello necesitaremos un destornillador especial de estrella que cuando lleguemos al punto os lo mostraré. Como veis también nos viene con unos tornillos y unos topes importantes para que no haya ningún tipo de contacto y el conector salga perfectamente por la ranura. Rápidamente vamos a sacar estos seis tornillos para desmontar la placa. Son cuatro grandes y dos más pequeños con un destornillador de estrella normal. Ahora ya podemos sacar la plaquita metálica para desmontar el conector IDE. Marcado en azul tendremos que desconectar la toma de alimentación y si queremos desconectar la manguera de datos. Y digo si queremos porque desconectándola del otro lado ya es más que suficiente. Y en rojo hay que sacar estos cuatro tornillos de forma de estrella especial donde necesitaremos una punta como esta. Así que vamos, manos a la obra. Música Música Ahora levantamos con cuidado la placa y esta vez sí sacamos con cuidado la manga. Música Y conectamos la que nos viene en el adaptador. Es importante deciros que es necesario poner la manguera de la interfaz SATA, la que os ha venido en el adaptador, ya que esta está al revés y si usáis el original no os funcionará. Música Música Y finalmente conectamos el conector de alimentación. Música Así es exactamente como queda, echarle un ojo para luego no tener que volver a desmontarlo. Para colocarlo bien fijaros en el puerto de CERNET que coincida con el agujero cuadrado y no tendréis ningún problema de encaje. Música Y ahora hay que fijar esta nueva interfaz. Podéis utilizar los tornillos originales o los nuevos que os han traído. Pero lo más importante es poner los topes que hagan de holgura con la nueva placa. Música Y una vez apretado la interfaz quedará perfectamente fija. A la izquierda tenemos una parte que ya veis que se mueve. Yo para que no haga ruidos pondré un tornillo para apretarla y fijarla. Y ya podremos volver a colocar la placa y atornillar los cuatro tornillos grandes y los dos pequeños. Y ya está. Ya estáis viendo como queda el adaptador una vez hemos realizado el cambio de interfaz a SATA. Y como gracias a los topes el conector sobresale perfectamente y no tendremos problemas en conectar nuestro disco. Música Sé que hay un montón pero para este vídeo me voy a centrar en cuatro programas claves para hacer todo este proceso. Primero el Free HD Boot que es una especie de, para que nos entendamos, de chip virtual que aprovecha un exploit de Playstation 2 para funcionar. Segundo el OpenPS2 Loader o más conocido como OPL. Es un programa para navegar y ejecutar los juegos de Playstation 2 que se encuentren por ejemplo en el disco duro de nuestra Playstation 2. HDD Raw Copy Es un programa que sirve para quemar una imagen en un disco duro nuevo. Y esta imagen incluye un montón de programas y utilidades y además te formatea ya el disco en un formato específico para Playstation 2. Y por último el HDL Dam Helper Wii que es un programa que sirve para pasar juegos ISOs desde vuestro PC al disco duro de una manera muy fácil. Como ya te habrás imaginado por los cuatro programas que he escogido, la manera más fácil que yo he pensado que hay de hacer este método es descargar una imagen donde ya tenga el software necesario que tenemos que necesitar en nuestro disco duro. Y lo grabaremos con este programa Raw Copy igual que en Raspberry Pi grabamos imágenes a nuestra tarjeta micro SD. Aquí grabaremos una imagen a nuestro disco duro pero con este programa especial que nos lo va a formatear como os he dicho en Playstation 2. Y una vez tengamos el disco preparado simplemente tendremos que poner los juegos y conectarlo a nuestra Playstation 2. Para ello nos iremos al hilo oficial de packs para novatos. Y aquí tenéis este fichero con fecha del 14 de enero del 2019 que voy a descargar. No os preocupéis que os dejaré todos los enlaces en la tarjetita que sale ahora arriba. Y como veis se incluye una imagen con el Free HD Boot que queremos en nuestro disco duro. El HD de Raw Copy que nos permite quemar la imagen. Y además no requiere instalación en la versión portable. Y también nos incluye el WinHip que es un programa para pasar juegos a discos pero que a día de hoy yo pienso que ha quedado un poco obsoleto y que el HDL Dam Helper es mucho mejor. Además en la imagen que vamos a descargar aparte del Free HD Boot ya veis que incluye más software instalado como el OPL que utilizaremos para cargar y jugar a nuestros backups. En la misma web iremos al hilo oficial principal de HDL Dam Helper Week y aquí nos descargaremos este fichero RAR de la versión 2.3. Pues aquí tenemos los dos ficheros. Vamos a descomprimir el pack. La del WinHip la vamos a borrar porque como ya os he dicho no lo necesitamos. Y vamos a incluir nuestro HDL Dam que yo considero que a día de hoy es mejor programa. Por comodidad y por si fallan los enlaces o vete a saber qué, yo os voy a hacer un zip de esto y también os lo voy a compartir como una descarga directa, no sé dónde lo voy a subir, en una entrada de mi blog con los demás enlaces. Bien, vamos a ir directos. Descomprimimos la imagen FHDB Image. Esto es una pasada porque de 24 megas comprimidos pasamos a un fichero de más de 2,5 GB. Y ahora abrimos HDD RAW Copy Tool como administrador para quemar esta imagen en nuestro disco. En la primera pantalla veremos todas las unidades que detecta el sistema, pero esta pantalla es para indicar el origen de los datos que hay que grabar. Así que como nosotros quemaremos un fichero le daremos a la última opción y buscaremos nuestra imagen y le daremos a Continue. Ahora tendremos que seleccionar la unidad de destino, es decir, nuestro disco duro. En mi caso es la unidad D que va conectado por SATA, pero si vosotros utilizáis algún adaptador o carcasa USB os saldrá USB en la primera columna. Estaros seguros que seleccionáis la unidad correcta y le dais a Continuar. Y por último os saldrá un resumen de lo que vais a hacer y si todo es correcto por favor verificadlo, le dais a Start. Decís que sí y ahora esperáis a que se queme la imagen en vuestro disco duro. Una vez acabado os pondré el mensaje de Task Complete y abajo 100% completado. Así que cerramos el programa y aprovechamos que tenemos el disco duro conectado al PC para pasar unos juegos. Como os he comentado para pasar unos juegos utilizaremos el HDL-DAMP, por lo tanto vamos a descomprimir el fichero del programa. Para ejecutar este programa deberemos de tener la versión bastante actualizada, si no la última que hay ahora, de nuestro Java. Yo no lo tengo así que perfecto porque así os puedo enseñar todos los pasos por si os pasa. Os sale un mensaje indicando que necesitáis instalar el Java, le damos que sí y se nos abre la web de Java y le dais al botón rojo para descargar y otra vez al rojo y guardamos el fichero. Y luego le damos y es una instalación normal, de esta de siguiente, siguiente, siguiente. Al final cuando ya lo hayáis instalado os preguntáis si queréis eliminar la versión antigua, más que nada porque ha quedado obsoleta y es recomendable. Yo en mi caso he decidido hacerlo, así que le das a Install. Y ya está, una vez acabado, sin ningún problema podemos abrir nuestro programa. Como veis la interfaz es muy sencilla. Arriba se nos muestra el destino de donde queremos pasar los juegos, si mediante red o a través de un disco duro local. Si habéis comprado el adaptador oficial podéis conectar vuestra PS2 por red y pasarlos, pero el inconveniente es que es tan jodidamente lento que os apetecerá desmontar vuestro disco duro y conectarlo al PC. Nosotros le daremos a la opción de disco local porque lo tenemos ya conectado y se nos cambiará con una pestañita para seleccionar nuestro disco con formato PlayStation 2, que como solo tenemos uno, es el que aquí lo seleccionamos. Y ya nos aparece una barra con la cantidad de espacio libre y ocupado que tenemos en él. Bien, abajo tenemos el apartado de Actions, donde la primera pestaña Install, que es en la que estamos, sirve para seleccionar un juego para pasar al disco duro. Y una vez seleccionado le podemos dar al botón Install para pasarlo, o si queremos pasar varios, lo más cómodo sería que le demos al botón de Add to Jobs. Las otras pestañas las veremos ahora, pero en resumen, Browse te muestra los juegos instalados en tu disco y la pestaña de Jobs es toda la cola de juegos que hemos añadido desde la pestaña Instalar. Yo como veis a la derecha tengo tres juegos para pasar y hacer una prueba, así que lo que voy a hacer es añadir uno a uno a la cola de Jobs. Buscaremos la carpeta de nuestras ISOs y seleccionaremos una. En Name os saldrá el nombre del juego que queréis que os salga en el menú de PlayStation 2. Yo, por ejemplo, como voy a pasar todo SPAL, voy a quitar esta información tanto de región como de idiomas. Justo abajo tendréis el código único del juego, que es muy recomendable que no lo toquéis, ya que en un futuro os puede servir para añadir carátulas e imágenes a vuestros juegos. Le daremos a Add to Jobs y ya se nos cambia la pestaña Jobs para ver que tenemos un juego en la cola. Volveremos a la pestaña Install para añadir los dos juegos más. Y una vez hemos puesto en cola todos nuestros juegos, le daremos al botón Do Jobs y se van a ir instalando uno a uno. Seguramente os habréis estado pipeteando información y habréis visto que dependiendo de si un juego es mayor de 4 GB o no, os ha de utilizar un programa, un método u otro. Pues aquí no os preocupéis porque este programa ya gestiona todo esto solito y solo tendréis que preocuparos de hacer una buena selección de juegos. Una vez pasados todos los juegos, se nos autoriza la barra de ocupación de disco y si nos vamos a Browse y le damos a Showlist, nos detecta que el disco ya tiene 3 juegos que acabamos de pasar. Antes de ponernos a jugar, deberemos de montar nuestro disco en el adaptador de red e insertarlo en la bahía de expansión con delicadeza. Luego deberemos de apretar los dos tornillos grandes con un destornillador grueso o una moneda. Una de 20 céntimos vale perfectamente, un euro ya es demasiado gruesa. Así que presionando bien el adaptador apretamos los dos tornillos. Pues aquí ya la tengo preparada, así que vamos a encenderla y igualmente os lo enseñaré todo esto por capturadora. Vemos que ya carga el FreeMC Boot, nosotros tenemos el FreeHD Boot, pero viene de este, el origen. Y aquí ya vemos que se nos está cargando el menú de FreeHD Boot, la versión 1.9.6.6. Tenemos aquí el navegador, configuración del sistema y luego una serie de aplicaciones, como podéis ver, que no entraremos en ellas y más que podréis añadir. Y iremos directamente a las que nos interesan, que son las de OPL, donde tenemos dos. Pues podéis utilizar cualquiera de las dos, por ejemplo esta 15.15. Y al abrir se os saldrá esta pantalla. Es importante que le deis a Settings para confirmar que tenéis unas opciones puestas. Que sería, primero, ir abajo del todo y donde pone HDD Device Start Mode, aquí tenéis que tenerlo en Auto. Vale, que a veces, dependiendo si lo acabáis de instalar o algo, puede ser que esté en Off. Lo dejáis en Auto y luego abajo, en Default Menu, que pone Apps, lo quitáis y ponéis que el modelo por defecto sea los juegos que hay en el HDD, en el disco duro. Entonces le damos a OK y ahora le daremos a Salvar los cambios. Perfecto. Y para que veáis cómo ha cambiado, saldremos y volvemos a entrar. Vamos otra vez al mismo OPL que hemos guardado en los cambios. Y ahora ya habéis visto que ya aparecemos en la pantalla de juegos, tal y como habíamos dicho. Bien, ahora lo que os voy a enseñar es a crear una tarjeta de memoria o una memory card virtual. Para ello, primero abriremos Gran Turismo 4. Para que veáis que nos pide tarjeta. Yo no tengo ninguna memory card puesta en mi Playstation. Vale, y aquí ya nos sale el aviso de que no tenemos ninguna memory card puesta y que necesitamos poner una o cancelar. Entonces ahora vamos a salir y a volver a empezar. Iremos otra vez al OPL y seleccionaremos Gran Turismo y apretaremos el triángulo para ir a las opciones. Estas son las opciones del juego que las que nos interesa exactamente es la que pone VMC Slot 1, VMC Slot 2. Que es para crear dos memoria y card virtuales para el Slot 1 y el Slot 2. Nos pondremos por ejemplo en el Slot 1 y le daremos a la X. Aquí en nombre será el nombre del fichero de guardado. Normalmente es el código del juego pero ahí me gusta identificarlo mejor. Así que lo voy a borrar y para crear uno rápido pondré simplemente GT4. Luego podremos indicar el tamaño de nuestra memory card. Con 8 megas es más que de sobras. Igualmente pensar que esta memory card que creáis es específicamente para este juego. Le daremos a crear y una vez se haya creado, cuando salgamos recordad que hay que guardar los cambios otra vez. Una vez hemos guardado los cambios ahora volveremos a abrir el Gran Turismo 4. Fijaros arriba a la derecha que saldrá un iconito de como cargando de memory card. Que eso significa que ya la está detectando y no nos va a salir ningún tipo de aviso. ¿Veis? Y ya está. Ya se ha cargado nuestro Gran Turismo. Y ya veis que esto funciona de perlas. La verdad es que es una gran opción. Para que veáis que realmente funciona vamos a ir al menú de Gran Turismo 4. Y vamos a ir a la opción de guardar. Que no hemos hecho nada pero bueno. Podemos guardar. Y vemos que se nos está guardando en nuestra memory card como si la tuviéramos. En verdad lo único que está haciendo es grabando en el fichero que hemos creado. Y nada más chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que estoy muy contento de que le he podido dar una segunda vida a esta Playstation 2. Porque sinceramente si no llega a ser porque la haya visto. A día de hoy quizás incluso está destruida en algún vertedero. La he transformado en mi nueva Playstation 2 de batalla. Y la voy a dejar en mi zona de juegos. Recordad que Playstation 2 ha sido la consola más vendida. La que ha estado más tiempo en el mercado. Y la que tiene un catálogo de juegos más grande. Así que es muy fácil de adquirir. Es muy fácil de hacer este mod. Y también es muy fácil seguro que hay cientos de juegos a los que no habéis jugado. Por eso yo creo que es una buena opción que una consola como Playstation 2. Si no tenemos mucho espacio. Debería de ser una de las fijas en vuestra zona de juego. Pues nada más chicos. Si os ha gustado el vídeo por favor compartidlo en vuestras redes sociales. Que es una cosa que a mí me ayuda muchísimo. Si os gusta que hable más de vídeos de Playstation 2. Pues podemos hacer nuevos vídeos. Como por ejemplo añadir carátulas. O imágenes, screenshots a nuestro menú de Playstation 2. También en cómo cargar juegos de Playstation 1. O cómo cargar juegos a través de Cernet desde nuestro PC. No sé, hay bastantes cosas. Que si os interesa por mí, encantado. Yo lo voy a hacer. Así que no me cuesta nada que mientras lo hago, lo grabo. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.